Bienvenidos a la segunda parte de Resident Evil 5, el cual estamos jugando en la campaña, pero debido a la torpeza de Sheeva, vamos a retomar el segundo capítulo desde el principio. Por ahí me faltaron algunas cositas, así que vamos a organizar y aprovechar para... Tengo esto, muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Apenas nos estamos adentrando, recuerden que esta solamente es una nueva vuelta por el puro gusto. Tienen esa línea que está ahí. A ver, se alcanza a ver. Y en medio de la nube... Ah, ya no. Se veía ahí medio rara. Entonces, bueno, nada más vamos a pasarlo así. De una, sin tantas complicaciones. Pero con esto de que Sheeva no ayuda como debiera, y de repente como que se confunde y se le va la onda. Bueno, pues tenemos que repetir. Igual no me estoy clavando tanto, como les digo, es simplemente este... Este gameplay es para recordar aquel... En aquella época. Cargando. Ahora bien. Creo que nos estamos haciendo de mucha munición. Vamos a aprovechar para... Ya traemos 50-50. Muy bien. Por ahora vamos sobradísimos de munición. Entonces vamos... Vamos por aquí. Con la... Con la vieja podonga. Toma. Y ya mataron al marchante. Que ya viene este con... Con la Stilson. A Wilson, le dijo a Nelson... Gástame tu llave, Stilson. Y él le dijo... No, no es porque me la descompones. Bueno, ya. Ay. Así. Toma. Ah, que había otros pesitos. Ahora vienen a volar. Y. 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 Gancho Bueno, en esta cordilla Está Está hecho Simplemente queremos terminar de peinar La zona Uy, que miedo A ver si aguanta el dinero ahí Vamos ¿Qué tal esa puntería? La mayoría de veces no funciona Vamos aquí a agarrar de entre el tomate saladel Ahora vamos por acá Abrimos Muy bien Hay unos cuantos pesos Aprovechamos de una vez para quitar el seguro aquí Y ahora vamos hacia arriba Aquí de este lado Vamos a encontrar el primer Medallón Ándale La maruja Ya no va a estar jodiendo La maruja Ahora vamos aquí Muy bien Antes de entrar vamos a rodear un poquito Para utilizar la llave que tenemos acá Y así Encontrar de este lado La itaca La cual bueno Vamos a poder vender al tenerla por Por dos Y Ah Ahí se Desapareció Y aquí a veces puede haber Huevito Puede haber Puede haber algo ¿Ya ven? Aquí está uno La gallinita chismosa ¿Dónde está? No pues ya se fue Llegaron sus amigos Toma Y reload Vamos por acá Vamos a perder contacto con los activos Están atacados por un accidenté Unos El ¡Sorre! 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 bien déjele me querías agarrar toma aquí nos echamos al Tyson y listo ahora ya bueno recuperamos aquí la granada que utilizamos vamos una verdadera casa del terror la que encontramos aquí así que vamos a rodear un poco y aquí pues ya se puede nos podemos dar una idea de lo que viene aquí podemos ver una referencia dead stranding ay señor espante subimos y aquí vamos a encontrar el otro medallón vamos a darle también les dije esta parte tuve que retomarla porque no sé por qué se quedó como bugueada shiva en el en el horno y bueno ahí quedó andale volaron las cajas de huevito bachoco vamos cargados llevamos munición de la escopeta y de la pistola ahora vamos a tomar el elevador y vamos a enfrentarnos con con la cosa viscosa en el horno y aquí le vamos a no la más Para que si en un momento dado nos llega a hacer falta, pues tenemos ahí un pequeño respaldo. Lo cual ahorita no creo que sea necesario, pero de repente, como digo, se le va la onda a Shiva. Ya tiene esto lleno. Muy bien, así que... Muy bien. Ahora vamos a regresar. Y lo que vamos a intentar es que... Vamos a hacerle un poquito de daño. Adicional. Y lo que vamos a hacer es que todos tenemos una distancia. Recargamos. Ahora sí, formalmente creo que es el vuelo. Ahí hace un buen daño adicional. ¡Ah! ¡Coño! Maldito. ¡Aaah! 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 Ah, sí. Aquí viene. ¡Aaah! La concha de su madre Vamos shiver Ahora si perra Muy bien Al final Lo que me ayudó en esta ocasión Fue que shiver se quedó del otro lado Y no estuvo ahí estorbando Así que eso me dio la oportunidad de que se colara El coso aquel Bueno Bueno Igual con la munición nos fuimos bastante bien A pesar de que subo ahí Tal vez algunas cagadas Pero No pasa nada Y aquí Un poquito más adelante Ahí está El otro medallón Aquí está Muchas veces por ir Con las prisas De pronto Lo dejamos así Nos pasamos de largo Y bueno Ahí quedó la Esa zona Y bueno Así llegamos al final De el capítulo Uno Dos Con un rango Así Muy bien Rango S Igual Da igual Bueno Nos encontramos En otro capítulo Y ya saben Nos vemos Quien sabe cuándo Cuídense mucho Y portense bien と ¿V Canal? ¿Vale La Да ¿Vale Vino Vino Perfecto Vino Home Vino